Mis hijos y yo trabajábamos con Orlamente y después decidimos poner nuestro propio negocio hace 27 años. Comenzamos en los alizos de la ciudad de Misión Viejo. Después nos fuimos a San Clemente, después a la Exporte y ahora estamos aquí a sus órdenes en San Juan Capistrán. Mis platos favoritos pues tengo bastantes, todos los que ustedes gusten son ricos. Para mí mi especialidad es el pescado frito con sus papitas. También está muy rico el menudo, el pozole, la carne asada, los camarones, a la diabla. En fin, todo es muy rico aquí en este lugar. Ahora en licores tenemos toda clase de tequilas, desde un cuervito hasta un patrón. Las ricas cervezas, bien heladitas, micheladas, cocteles, margaritas. Cuando empezamos este lugar, contratamos muchas muchachas y algunas pobrecillas, una no traían ni zapatos, tuvimos que ponerle los de Ricardo. Y eso nos causaba mucha risa, de que la pobre no ponía con los zapatotes. Mi nombre es Alicia. Los invitamos a este lugar, a toda clase de eventos. Cuando tengan una quinceañera, una boda, un funeral, un aniversario, un aniversario de boda, estamos siempre a sus órdenes. Siempre yo fui la cocinera, pero ya, ya me llegó la flojera. ¡Gracias!